No, porque ya yo no sé qué excusas vamos a usar ya. Ya son tantas las excusas ya. Vamos a ver si los viernes los hagamos de NBA, los muchachos, que los pongamos por vía de Zoom. No, no, bro, los viernes los podemos hacer de urbano, de lodomí, por ahí, como lo hicimos, a la gente le gusta. Sí, sí, sí. También, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Señores, el boli. El boli hizo un escrito que a mí me encantó, contra un escrito de consejo. Voy a leer, mientras ponen la fotografía del boli, voy a poner, voy a leer, voy a leer un consejo que le dio el hermano Bolívar Valera a Franklin Mirabal. Ese consejo creo que fue uno de los mejores consejos que usted pudo ver, que Franklin pudo recibir. Ya que Franklin ha querido poner como medio de comunicación todo, que aunque él no lo crea, afecta a personas que tal vez no le interesan el sonido de la calle. Y yo creo y entiendo que el boli tiene razón. El boli dijo, yo, que lo apoyo mucho, en muchas ocasiones a Franklin Mirabal. Sí. A Franklin Mirabal. Pero que llegar al extremo de hacerle ver en las redes sociales para tratar de minimizar a una mujer es, que yo, que es lo que está haciendo Franklin Mirabal con la que era esposa de él, es un extremo. Y yo creo que Franklin Mirabal debe revisarse o que una doctora los revise. No, que ese hombre no es normal. Porque como dice el boli, no en todo se busca la hay. El liceíta. No en todo se busca la hay. No, pero es más que el liceíta. Ya te comen los liceíta después a ti. Y que el liceíta pasó a la historia y ya será. Entonces, yo creo y entiendo que los problemas personales deben... Es que tú entiendes, tú eres un muchacho razonable. No te pongas la cabeza de ese loco que los cuartos le han pasado por arriba. Porque ese hombre está más loco todos los días. Se puede comparar él y el maestro. Y yo creo, y va a dar una entrevista allá a los foques, Franklin. Mira, por eso es lo que él quiere, porque el maestro está jugando pelota aquí. Él quiere sonar de alguna manera. Mira, dos personas que... No, y está bueno ese consejo que boli le dio. Que son igualitos. Llame el maestro, Cristian Casablanca, un saludo para él. Y Franklin. Y Franklin miraba. Pero que Franklin no lo necesita, viejo. Ese tipo... ¿Ustedes se acuerdan de las narraciones de Grandes Ligas que hacía Franklin? Hablando de juegos históricos. ¿Ustedes se acuerdan? Tal vez hay mucha gente que no se acuerdan ahora, porque tal vez tienen un poquito de odio a Franklin. Pero a veces se acuerdan cuando ponían ahí que... Dos a uno. Bust the Red Sox. ¿Ustedes se acuerdan de esos tiempos narrativos? Yo estaba chiquito. Yo estaba chiquito. Que lo ponían mucho en el canal, en el sistema. Tú estabas grande ya. Entonces, yo siempre disfrutaba eso. Yo jugaba a béisbol. Yo jugaba a béisbol y disfrutaba mucho esa narración histórica que hacía Franklin Mirabal. Yo me acuerdo que hacían como unos cortecitos. Tú estabas... Sí, es muy bueno. En lo que no es bueno, él es hablando mucho caballar en la media. ¿Pero qué no necesitas? Él no es farandulero. ¿Para qué se jode con eso? Creo que eso lo piensas tú. No, no es suerte. No, no es suerte. Es harta. Es harta. Sí. Harta a las mujeres. Oye, como decía, que yo estoy mejor. Ahora que yo estoy mejor. Que está mejor, loco viejo. Y no se calla. Mira, cuando ese hombre... Pero va a faltar de una mujer, viejo. Cuando ese hombre mandó a quitar un vehículo. Y una mujer, ¿eh? Porque por vergüenza debió dejárselo el vehículo. Mandó a quitarle un vehículo. Ya tú te puedes dar. Mira, lo primero que va a hacer el psicólogo, haciéndote ahí Franklin, mi hijo. Yo no sabía que yo iba a coger este trote contigo. ¡Suelta el trote! ¡Así no! ¡No! ¡Suelta el teléfono! ¡Ah, espérate! Mira, Neto, tú eres la psicóloga y yo soy Franklin. Eh, mira, Frank... ¡No! ¡Así no! No he comenzado a hablar, Franklin. Ah, ok. Mira, mi hijo. Yo cogí este caso por un amigo en común. Pero espérate. Me voy a poner malo. Déjame hablar, mi hijo. Acuéstate ahí, tranquilo. Suelta el estrés. Lo primero que tiene que hacer es un estrellón al teléfono. No lo use. ¡Glorioso! ¡Glorioso! No, Franklin. Llévate de consejo del boli. Bájale un poquito a tu vida privada. De tu vida privada, de exponerla tanto en las redes sociales y para buscarla y tener sonido. Creo que... Mira la diferencia en lo que hablábamos, mira. El principal cronista del país, que en cierto modo es Franklin Mirabal, porque es más famoso, sacando a Janssen Pujol, que está haciendo un excelente trabajo. Muy bueno, Janssen. Sí, muy duro. Pero Janssen no tiene más fama que en cierto modo que Franklin, hay que decir, la verdad. Pero Janssen está haciendo un trabajo. Tengo tres nominados para el premio del loco del año. Janssen está muy bien. Pero mira la diferencia. Mientras la gente odia a Franklin, la gente acaba a Franklin por su vida personal. La gente odia a Playmaker de Puerto Rico por hablar de deporte, que es lo que deberían hacer, Franklin. Oye, escúchame. Franklin, ponte a ver el juego. Tengo... Analízalo. Tengo tres candidatos para el loco del año en este país. ¡Nominados! Nominados al loco del año, al molondrón. Ajá. Le tatuye un molondrón que le vamos a entregar. Ok. El primero. ¿Cuál es sonedita del año, entonces? ¡El Pachá! El Pachá. Freddy Martínez, el primero. El segundo. Nuestro hermano y amigo. El maestro. El maestro. Te duro, te duro, te duro. El maestro. Ese es el segundo. ¿Verdad, cariño, Neto? Tú jugaste ya... Tú estás suscrito. ¿A qué? A los del maestro. Tú eres loco. Yo soy un tipo que... A los lófagos, a los lifagos. Sí, para que te juegues, te saques pa' de peso, Neto. Tú estás hablando, tú estás hablando con la necesidad. Pero Neto, tú te puedes sacar, Neto, compadre. Tú estás hablando con la necesidad. ¡Por eso! ¡Nada de eso! No me hable de eso. A mí nadie me va a engañar. El único que le dañaba... Oye... ¿Ya hubo uno con los lófagos? ¿Recordaste? Oye, el único que le quitaba la comida a un mago que andaba ahí en la calle era yo. Porque de cuentos vivo yo. Usted no puede venir a América a ponerme loco. Yo soy Juan Magara. Que a Magara nadie puede darle con la de Mito. ¡Hipopótamo! ¿Cómo fue que le dije? Yo no lo vi. Yo no lo vi. ¡Hipopótamo! ¡Hipopótamo! Yo no lo vi. Yo no lo vi. El tipo la vieja la pura. El tipo jugó a los 30 días de... No, no, no. Cuando él fue a Angalo Foque, él se vio feo. O sea, él no tuvo argumentos. Él lo hizo muy bien en el video con Carlos. Pero cuando fue contra el maestro, el maestro se lo comió. Porque no llevó argumentos. ¡Hipopótamo! Yo no lo vi. Yo no lo vi ese ching. ¿Por qué hay ching en YouTube? ¡Dive! Ya no lo vi. Ya no lo vi porque me lo mandó. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Pero ese video donde dice que hipopótamo... ¿Dónde es que este video? Te tengo que ver el cortecito, el cortecito. No, tiene que ver el cortecito. Ay, no. Ya no tengo el cortecito. Pero no, acúrese con el maestro. Y Franklin, bájale dos. Bájale dos. Neto, todo mañana. Señores, hasta mañana. Mañana el Top Fire. Recuerden y sigan escuchando la canción Sin Macarilla. Sin Macarilla. Ya ustedes saben. Están activos. Nos vemos, flacos. Sácalo ahí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!